Así es compañero, gracias en los estudios principales y es que de acuerdo al informe que proporcionan los bomberos de Choluteca hubo pues mucha cobertura, sobre todo de emergencias que fueron dadas prácticamente por los bomberos en el departamento de Choluteca. El bombero duró unos informes. El cuerpo de bomberos pues durante este feriado monazánico 2024 hemos estado atendiendo, brindando seguridad durante toda la semana en los diferentes centros turísticos en el municipio de Marcovia donde un promedio de entre 35 bomberos permanentes y voluntarios se desplazaron a las playas del Edén, playa de Sedeño y se estableció un puesto de atención especializado aquí en la aldea de Santa Elena ya que es el lugar donde hay mayor afluencia de vehículos, donde diferentes personas nos visitan del país por lo que estuvo un personal paramédico y una unidad de rescate en este sector. Gracias a Dios podemos informar que no se reportó ninguna incidencia en este lugar. De igual manera pues estuvimos realizando patrullajes en la playa de Sedeño, la playa del Edén donde también podemos informar sin ninguna incidencia que atendimos en estos días que estuvimos presencia como bomberos. Al día de ayer pues en horas de la tarde se nos reportó una menor extraviada en la playa de Sedeño donde unos familiares nos avisaron de esta niña de 7 años quien reside en la colonia Villanueva de Tegucigalpa donde rápidamente pues el cuerpo de bomberos inició la búsqueda de esta menor extraviada junto a los bomberos de playa del Edén ya que allá se encontraba otro personal también. Se trabajó en conjunto. Gracias a Dios pues ya unas horas después se logró encontrar esta menor en la playa del Edén ya que ella pues había recorrido varios kilómetros desde la playa de Sedeño hasta la playa del Edén. Ella fue recuperada sana y salva donde posteriormente pues nos comunicamos con los familiares que se encontraban en Sedeño y se la entregamos sana y salva quien manifestó pues el agradecimiento al cuerpo bombero por el trabajo que se había realizado. Únicamente fue esta incidencia que se atendió durante esta semana morazánica. Quiere decir que relativamente estuvo tranquila, los vacacionistas acataron quizás las recomendaciones que se han podido proveer por parte de los diferentes institutos de socorro. Así es, esa era la finalidad de todas las instituciones que conforman CONAPREM ¿verdad? Y prácticamente lo hemos logrado con cero incidencias. De igual manera pues el día de ayer como siempre se encontraba un personal brindando la asistencia aquí en la estación 09 se atendió un accidente tipo colisión aquí en la carretera salida hacia Tegucigalpa donde paramédico evaluó una persona al sexo masculino de 52 años de edad con una posible eluxación en su clavícula brindando la asistencia necesaria y posteriormente pues fue trasladado hacia el Hospital General del Sur. Eso es lo que atendimos durante toda la semana y en estas últimas 24 horas. Bueno, ¿es solamente eso? ¿No hubo mayores incidencias? Así es, lo relevante nada más sería esa atención que brindamos el día de ayer a esa búsqueda ¿verdad? Y aquí en la estación 09 pues los servicios de ambulancia traslado de pacientes por enfermedades comunes que se realizaron. Muchísimas gracias al bombero Rolando Durón del Cuerpo de Bomberos de Chaluteca. Con este informe retornamos a estudios principales.